La necesidad de camas ortopédicas, sillas de ruedas, muletas, andaderas, extractores de flemas y otros es alta en la población en Pérez Celedón. Por esa razón el Cruz de Leones de San Isidro del General presentó un proyecto entre el Instituto Mixo de Ayuda Social por 30 millones de colones para la compra de nuevo equipo. Vimos la gran necesidad que hay en el cantón de lo que son sillas de ruedas y camas ortopédicas. La cama ortopédica es la cama hospitalaria, la que se ajusta y tiene colchón hospitalario que es forrado para poder bañar a las personas. Tenemos una gran demanda en el club para esas mesas, esas camas. Y entonces nos fuimos a la tarea de pedirle a Limas de aumentar el proyecto a 30 millones para comprar camas y sillas de ruedas fundamentalmente. La propuesta está en análisis y se esperaría que se pueda incluir para el 2019. Estamos en el proceso, ya presentamos el proyecto, ya hablamos con doña Zinia Espinosa y lo llevamos bien avanzado. Supuestamente es para meterlo en el presupuesto del 2019. No sé si todavía no está aprobado porque faltan algunos. 30 millones más. 30 millones más de los que teníamos porque ya los 19 millones ya los consumimos en aparatos ortopédicos. Como parte del proceso cuentan en el Club de Leones con tres personas capacitadas para elaborar los estudios socioeconómicos de las personas que serían beneficiadas. Y esperamos y fue bien recibido el proyecto para ampliar. Más bien hemos creado una relación más estrecha con el Limas porque ellos necesitan ayuda. No dan abasto para la gran extensión que tienen para realizar los estudios socioeconómicos que se tienen que realizar. Y nosotros, a nosotros en el Club de Leones nos habían capacitado a tres personas. Entonces, lo que nos piden es que nosotros hallamos los estudios socioeconómicos y que ellos nos ayudan con otorgar lo que están solicitando las personas. Entonces, hemos entrado, aparte de esto, a una relación más estrecha en cuanto a las ayudas que hay que otorgar. Porque para ellos es más fácil, porque la zona que tienen es muy grande, es más fácil que hayan personas capacitadas y una organización que tiene el respaldo de ellos que les esté realizando un trabajo como son los estudios socioeconómicos. Este fue uno de los temas que trató Óscar López en su informe de labores tras concluirse su mandato por un año en la agrupación. También detalló que durante su periodo se brindaron ayudas por 19 millones 438 mil colones. Estos recursos eran diferentes comisiones que tienen como son salud, social y ortopedia. Con estos recursos lograron ayudar a 661 familias. ¡Gracias!